hola menterones y mentereras hoy estamos en un nuevo video y hoy estamos aquí en el cerro san cristobal hoy nos vamos a subir un teleférico sigamos con el camino estamos aquí con todas las cosas preparadas con agüita con comida y con un polerón por si acaso si hace frio y también llevo mis bananos y mochila de pikachu vamos aventureros miren lo que hay los teleférico ahí va pasando uno hay otro que genial en un ratito más ya vamos a llegar entonces vamos a caminar miren miren aventurero miren cuánto trabajo debe llevar eso para hacer esas letras oh está genial par parque met parque met parque metapolitano eso es miren señor con los perritos miren señor con los perritos hay todos los perros hay mucha gente que viene a hacer deporte la verdad hay mucha gente a hacer yo miren ahí están los carabineros miren 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 v miren ¡Suscríbete! 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 ¡Aventureros! ¡Miren a dónde estamos! ¡Estamos en uno! ¡Miren por allá! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Nomás súper rápido! ¡Qué miedo! ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Miren abajo! ¡Abró! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Todo se mueve, mi hijito Eso le da una emoción especial ¿Atrá está el costanete? ¿Ahí está? No ¡Qué increíble! ¡Mira! ¡Ahí está nuestra sombra! ¿Ahí estuvimos nosotros también? Sí, por ahí pasamos Ahora ya no se mueve Allá debería estar loco ¡Qué increíble es esto! ¡Por Dios! ¡Qué elegante! A ver, ¿qué dice? No balancear la cabina No botlar basura No fumar Mantenerse sentado en todo momento No apoyarse en las puertas o ventanas Prohibido alimento, bebidas en la cabina Ya A ver, nosotros llegaría Vamos a dejarlo en mi mochila Ya ¿Y ahora dónde vamos a pasar? Llegamos a la estación Tupagüe Esto es una piscina, mira Tupagüe Está cerrado obviamente Aquí está una sexta Aquí sube más gente Ay, Diosito mío santo De la madre más bárbara Está entretenido Yo lo encuentro muy entretenido Sí Aquí es donde va se mueve, ¿eh? Así que cuando salgamos se va a mover Pero es... Normal Está dentro de lo normal Ay, Diosito mío santo Diosito mío santo Diosito mío santo Ay, Diosito mío santo Voy a saludar a la siguiente persona Hola Ahí si viene gente Voy a saludar Hola Hola Vamos a saludar No vieron Mira para allá como se ve Está puro pegado en el celular Mira abajo Diosito mío santo Ok ya arriba yo voy a estar mirando Hay un botón que no se debe presionar en casa de emergencia Claro No está también Cosas de seguridad Ah esto es para hablar En caso de algún accidente Aquí está bajito Mira lo que viene después de eso Todo bajito Para llegar a la altura máxima Ahora te vamos Es la altura máxima Ay Diosito mío Frena 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 Siento que hay aire por acá Claro siento que hay aire porque están abiertos Por aquí y por acá ¿Viste? Mira por aquí Por acá también está abierto Por ahí hay un ojito Sí Para que se te ventile tu trasero Ahí aquí no A este lado A este lado está esto Para que se ventile tu trasero Marífico A ver Me voy a saludar Hola No ven Mira para abajo Ay no No, ya sí No, ya está No, ya está No, ya está No, ya está Uy Disfrútalo Ay no me saluda Ya no No puedo saludarlo Mira aquí A ver Me voy a saludar Mira y ya está Lo irgen A eso vamos Ay no hay nadie Chao Nos caemos aquí Están grabando igual Ya se está poniendo De helada esta cuestión Miren por allá Santiago no está despejado Cuando está despejado Se ve hasta el fondo Hasta la cordillera Ahora hay bruma Y hay smoke Aquí también Mira Vamos llegando a la estación Cumbres Para que se pase Ya vamos a llegar Hay una niña y una mujer Última persona que no me saluda Ahí te saluda la niña La niña te saluda Ah que bien Mira, mira Sigamos Sigamos Confí en alguien que me saluda Cumplió un récord de mi vida No me da cuenta Aventureros Aventureros Aquí en la cumbre está la Virgen Que está Arriba, 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 arriba ¿Por qué? Porque protege A todo Santiago No, mira que lindo Este camino nuevo De las siete palabras Después la vamos a hacer Obvio A eso venimos ¿No? Sí Por aquí estábamos Claro Hay silencio acá Vamos para allá ¿Quieres ir por allá? Sí, yo quiero ver a la Virgen Por allá No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué es Erika? ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aventurero. ¿Vieron? Se ve fantástico. ¿Verdad? 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 Aventurero. Miren. Acá hay un nombre que tiene mi nombre. Alonso. Tenemos nuestra pulsera. Que dice Alonso. Mi nombre. Mucho gusto. Me llamo. Alonso. Bueno, ya. Aventurero. Aventurero. Tengo un poquito de miedo porque... Bueno, vamos a tener que pasar un poquito de despedico. ¿Verdad? Miren. ¿Cómo te gusta? Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Aventureros! ¡Ya nos vamos ahí! ¡Ahhh! 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 Ha dado el a uno, a ver lo que estamos... Cuarenta y dos horas. Cuarenta y dos. ¿No me lo vi? ¿La ventana hizo raro? Cuarenta y dos horas, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube le dé todas las notificaciones de mis videos. No olviden seguirme en Instagram para mis aventuras y en TikTok como las otras. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!